Él tiene un talento increíble, un humor incomparable y una cabellera inexistente. Con ustedes, Sebastián Weinreich. Él se la pidió. Muchas veces estigmatizada, que es horrible, que no se puede comer, que hay que tirar... ¡Para! ¡Para! ¡Para un poquito! No, es verdad, no es tan rico como los demás panes. Pero tampoco es para decir pan... ¡Está bien! ¡Pancala, bancala! ¡Pancala! ¿Te quedó la tapa? ¡Comé la tapa! A mí dame solo las dos tapas. Esto no me interesa. Solo las dos tapas porque empieza y termina. Yo me siento conterido. Empieza y termina. ¡Dámese paréntesis! Perfecto. Bueno, cosas como estas vamos a decir en la noche perfecta para criar a un país, para educar a una nación. Pebe Sanzo, la invitada, por favor. Ella hace radio, televisión y teatro. Aunque sea locutora, es mucho más que una voz bonita. Esta noche recibimos a... ¡Edith Hermida! ¡Olé, olé, 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 olé! ¡Edith! ¡Ay, qué linda! ¡Edith! ¡Olé, olé, olé, olé! ¡Hola, Bebe! ¡Edith! ¡Para, Edith! ¡Para, no te sientes! ¡Lo voy a grabar a Bebe! ¡Para! 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 ¡No me siento! Te invito al sillón más incómodo de la televisión argentina. Es dificilísimo. ¿Por qué? En tu caso, yo me sentaría acá. Sí. Así estamos un poco cerca. Sí. Si no te molesta. Si no te molesta. Sí. ¿Cómo decís acá? Y fíjate a ver cómo... A ver cómo está. ...cómo te sienta, Valga, la redundancia. Sí, no, no. ¿Está bien? No es tan incómodo. Más que el sillón, fíjate cómo te siente la cercanía con él. Claro. Porque si no, podemos correr. No es tan incómodo. La primera pregunta está en la caja fuerte, es la más difícil, la más picante. Edith Hermida. Mirá la taza, ¿me la puedo llevar? Claro, es tu cara. ¿Me la llego? No. Son unos boludos. Se va, por favor. Se va. Bueno, Sebastián. No es fácil producir un programa con vos al frente. Sí, lo sé, lo sé. ¿Lo hicieron con Beto Casero o no? ¡Upa! ¿Qué? Así es tú. ¡Para! Ya empezamos así. Sí, sí, sí. Se va. Mirá, yo justo eso lo cuento en el unipersonal que hago. ¡Bien! ¡Vamos! Pero, pero, y ahí lo contás. Sí, sí, hay como una historia, ¿no? Siempre convengo. Y hay una fantasía de la gente, tipo como era Barili y Cristina Pérez en su momento. Pero yo les digo que no y no me creen la gente. Y no te creen. No, no me creen. Entonces debe ser sí. No, no, no me creen. Yo digo, no, no pasó nada. Tenemos mucha onda al aire. ¿Con Pagani? Como vos con Julieta Pink. Con Julieta Pink, por ejemplo. Con a mí. Pero me lleva tres metros, mi compañera de radio, me lleva tres metros, Julieta. ¿Qué tiene que ver? Yo estoy convencida que con vos y ahí en algún momento se confundieron. No. Sí, un día me dijo Walter. Bien. No. Hay varios títulos de Edith Hermida. Mirá, vamos a hacer, completar la frase. A ver, acá dice, Edith Hermida confesó lo que nadie sabía de su vida privada. ¿Puedo tirar? Muy bueno. Puedo tirar. ¿Puedo tirar? ¿Puedo tirar? Sí. ¿Qué dijiste? Edith Hermida confesó lo que nadie sabía de su vida. No hice ningún chiste tonto, ¿vieron? No, 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 no. ¿Puedo tirar? Pero apurate, Edith, porque me estás obligando. No me acuerdo lo que dije. Se nos escapa, ¿eh? Sí. Claro, porque ¿cómo sigue esa frase? Dijo, en Luzu TV dijiste, puedo tirar las cartas y decir en qué momento de tu vida estás. Ah, sí, sí, sí. ¿Ah, sí? Sí, las cartas, no. Yo en el URE también, en el URE personal hay un tema que me gusta hablar mucho, que no me deja hablar en la tele, yo estoy en la radio con Santiago del Moro, no me deja hablar de este tema. ¿Y con Bebe Sanzo? Estoy con el Bebe. Sí. Yo soy muy escatológica, me gusta hablar de este tema. Ah, a mí tampoco me gustan los escatológicos. A mí me pasa. Le gusta hablar de cacas. Pero no entiendo qué tiene que ver, ¿me puedo tirar la cadena? No, no, no. ¿Qué podés tirar? No, vos me contás cómo fuiste al baño y yo te puedo contar cuál es tu tema. Ah, es hermoso. El cacarot. Sí, analizo, analizo. Yo considero que es un poco de lo que te pasa a vos en ese momento, ¿me entendés? Me gusta mucho el concepto de la... No, pero es muy íntimo. Muy íntimo. Que lo haga. Es muy íntimo. No, pará, pará. Yo considero que, por ejemplo, me gusta mucho tomar los alimentos, lo que te sirve, te sirve para vivir y lo que no te sirve, se va. Ah. Y cuando se va, dice mucho de lo que te está pasando vos. El cuerpo sabio. Sí, absolutamente. No termino de entender problemas. Me encanta hablar, me encanta que me cuenten, analizo, le pregunto a mis amigas, ¿cómo estás? Y tiene que ver con todo lo que... ¿Pero te llevan foto? No, le... Sí. No, ¿viste? Claro, porque la versión ya es parte del problema, ¿entendés? En lugar de la borra del café, es la frenada del inodoro, es una... Pero vos con Dalia, por ejemplo, vos con Dalia no hablabas. No hablamos de ese tema. No te la puedo... No se habla, es un tema tabú en la pareja. No lo puedo... Un tema tabú. No es amor real, entonces. Eso. ¿Y sexo? Nada. Nada. Bien. Segundo título, Edith. Puedo creerlo. Edith confirmó una dolorosa noticia. ¿Estoy grande? Ay, estoy grande, sí. Ese me acuerdo. Sí. Para planteos. Claro. Esto fue cuando te separaste. Claro, sí, sí. Claro, si el chongo viene a decirte, che, no. No, claro. Ya está. Ya está. Yo a mi mamá y a mi papá ya no le doy explicaciones. Te van para amarte. Claro, yo ya no estoy para que me hagan planteos donde estuviste, que hiciste, lo que más. No, claro. Yo soy una persona libre. ¿Estás en pareja ahora? No. Y no tenés ganas. Y no tengo ganas. No tenés ganas. No, no. Olvídate, Peto. El primer planteo dije, no, no, chao, chao. Estuvo con Mirta, Edith Hermida. ¿En pareja? No, no, va, no sé. Y su pregunta sin filtros bien íntima de Edith Hermida fue, ¿te hiciste...? ¿Algo en la carita? Sí. ¿No te hiciste nada? No, no, no. Se nota. Y se nota mucho. Me hago tratamientos muy como no invasivos, qué sé yo, este tipo radiofrecuencia. El paso del tiempo te pega muy bien, Edith, igual. Sí, yo también me... Tranquilo, Seba, tranquilo. Estoy como... No, estoy amigada con el paso del tiempo, me parece. Me estoy muy contenta con esta época en donde la mujer... O sea, está mal que te digan, que hagan viejismo, ¿viste? Claro. Lo puedo corregir rápidamente, me gusta. Perfecto. Uno más de Edith Hermida. A ver. Chicaneó fuerte a Marcelo Tinelli tras su cambio de look. No puede volver porque... Ay. ¿Por qué? Porque... No recuerdo lo que dije. Dijiste, va a ver la Copa América porque a San Lorenzo no lo puede vivir a ver más. Ah, sí, eso sí, es verdad. Yo con los cambios de look, o sea, fui bastante buena a comparación de todas las cosas que dijeron de Tinelli, pero sí está... Yo soy de San Lorenzo y la gente de San Lorenzo está muy enojada por lo que él hizo en San Lorenzo. Claro. Entonces está bien que vaya a ver la Copa América porque a San Lorenzo, a la cancha de San Lorenzo es muy difícil que vuelva a Marcelo Tinelli. ¿Vos de qué equipo sos, Edith? San Lorenzo. Ah, suelto de San Lorenzo. Claro, claro. Quedó como todo bastante resentido. Bien. Soy un boludo. Ay, la veo a Leticia. Leticia tiene una frase bendita. ¿Cuál es la frase? Decíla, Leticia. Es que no sé de qué, hay varias. Hay varias que ponemos. Pero... Salen los editados. Sí. ¿Con cuál? Hay una que esté así. Sí. Ay, no sé cuál. Parte de bendita, Leticia. ¿Cuál dice? Estoy tan sorpresa como todos ustedes. Y la escuchaste en vivo. Es espectacular. Ay, sí, me encanta. Soy yo, bolucha. Soy yo. Claro, porque yo las veo tanto que me parece que forman parte del programa también. Y a Bebe lo ves todos los días. Amaneces con Bebe prácticamente. A Bebe amanezco con Bebe todos los días. Edith Hermida es amiga del Indio Solari. ¿Cómo? Amiga. Es amiga del Indio Solari. ¿Cómo? Viene acá siempre. Sí, es verdad. Acá viene el falso Indio Solari. No, no lo conozco personalmente al Indio Solari. Ah, ¿no lo conoces? No, no lo conozco. Pero sí, tengo buena onda. Y a veces me escribió por Instagram y yo también. Y es fan de tu perra, además. Es fan de mi perra. Mirá. ¿Cómo es eso? Mi perra con una linda... Tengo una perra que está re loca y entonces él siempre me dice, esa perra es un error. Ah. Me carga con la perra por las cosas que subo de mi perra. ¿Y cómo empezó? ¿Cuál fue el punto cero de esa relación? Bueno, Beto fue a comer con el Indio Solari y yo estaba convencida que me iba a llevar y no me llevó. ¡Qué traidor! No, yo estaba re indignada porque él no sabe nada del Indio ni de los redondos ni nada. Me parecía injusto que... Y eso que habían tenido algo con Beto, ¿no? Sí, claro. Qué injusto, ¿no? ¿Cómo son los chabones? Una vez que la tienen... Yo pensé que me iba a sorprender y él fue a cenar y entonces me mandó un video del Indio hablando, diciendo cosas lindas, me dijo como que era una chica con mucho sentido del humor y bueno, a partir de ahí yo no podía creer que él me conocía, pero yo soy muy cholula. Ajá. Yo decía, ¡ah! Me conoce el Indio Solari, ¿sabe mi nombre? Es un montón, ¿no? Es un re cholula, es un re cholula de los famosos. Pará, Mike Amigorena alguna vez también dijo cosas lindas de vos. Me encanta, sí, me encanta, me cae re bien, me gusta. Pero Mike, muy fan tuyo. Sí, pero después me di cuenta que era fan de un montón más. Ah, eh, eh, no era tanto, no era tanto. Claro, eso no me gustó. Cuando son exclusivos no los saludas, cuando no son exclusivos... Claro, no me gustó que sea fan de todas, o sea, como muy fácil. Bueno, no le vayas vos con planteos, vos no querés planteo o no planteo. Totalmente. Edith, tenés un grupo de WhatsApp con mamis del colegio, ¿no? Que se llaman Mamis Copeteadas. Ya me echaron de ese mando. ¿Por qué te echaron? ¿Por qué te echaron? Me echaron porque me voy a la mierda yo, básicamente. Porque yo tengo el vicio de ser panelista y a mí nada me cae mal, ¿entendés? Entonces yo soy panelista serial de la vida. Ah, vas opinando. Voy opinando y de repente opino de todo el mundo y opino y opino. Y me río y al principio en un grupo de madres cae bien y después ya no cae tan bien. Claro, hay una abogada, hay una contadora. Claro, al principio... Hay gente que se toma la vida en serio ahí. Claro, al principio como dicen, Ay, a ver qué dice la de bendita. Es como que es gracioso tenerla en el grupo. Y el chiste se termina. Me quitan y después al rato se terminan porque yo soy terrible. Pero es verdad que vos decías, che, pásenme fotos de papis y esas cosas. No, una vez vimos un papi en el colegio que estaba bueno. Y vos dijiste de qué grado es y todo eso. Lo dije, ¿qué grado es el papi? Y todo lo conté y me fui a la mierda. Básicamente me fui a la mierda. Te fuiste a la mierda. Es la historia de mi vida. ¿Siempre te pasó esto? Me pasa, sí, sí. Me pasa que me paso tres pueblos siempre en el chiste, ¿me entiendes? Sí. ¿No tenés ningún WhatsApp acá como para que leamos de esos? Sí. A ver, para. Ay, qué miedo. No. Ah, no tenés. No, tengo un grupo de mis amigas que se llama La Clandestina. La Clandestina. La Clandestina se llama. Ahora lo digo. Mirá, ¿no ves que tengo el grupo? La Clandestina. Porque hacíamos reuniones clandestinas. Uy, y esa foto. Ah. Está bien, ya. Y esa foto. Ah, no, porque tengo una foto. Claro, no, esto cuando fuimos a la barría a ver al Indio Solar y fuimos a la casa de... Yo me hospedo en casa de la gente, ¿me entiendes? ¿Eso me enteré? Sí. A ver, explica eso. Me hospedo en casa de gente que mira bendita. No solamente acá, en el mundo entero. Claro. En el mundo entero. Vos te fuiste a Estados Unidos una vez. Sí, me fui a la casa de un fan de bendita, mexicano-argentino, que me hospedó a mí, a mi hermana, a mi sobrino, a mi hija, a todos. Te quiere mucho la gente. Sí, claro. Y me pregunta, che, venite a tal. Ok, digo yo. Y vos vas a la casa de desconocidos. Y vos, claro, voy a la casa. Acá en Olavarría, voy a la casa de un chico. Cuidá, te di, por favor. Y la mamá nos recibió con este pionono que decía, bienvenidas. Bienvenidas, qué lindo. Ese es el grupo de la clandestina. Bien, no, es un pionono, bienvenidas. Ahora, ¿y tu próximo viaje? ¿Ya se sabe dónde es o no? No sé, estoy buscando, mirá, estoy buscando lugar de vacaciones porque estoy armando el 15 de mi hija, está todo carísimo. Claro, no podés gastar en un viaje. No puedo gastar en un viaje. Entonces. Entonces estoy buscando hospedaje en algún lugar de la Argentina que acepte mascotas, que voy con mis perras. Claro, no es fácil tampoco, Edith. ¿Y cuántos van a ir, Edith? Y no, tres ponele, puede ser cuatro. Hotel no, si aparece hotel también. Hotel sería genial. Pero pará, pará, esto es el canje, esto es vivir de arriba directamente. Claro, no da nada al canje, Edith. No, no, no. Bueno, pero los sueldos de la tele ya no son los de los 90. Eso es verdad. Eso es verdad. La gente piensa, vos trabajás en la tele, trabajás en la tele, no, y gano bien. Es verdad. Viste, uno piensa... Nos perdimos los 90, Edith. Nos perdimos los 90. Ahí estaba la papota. Ahí estaba la papota, uno a uno. No, ahora no es así. Entonces uno tiene que ir, viste, rapiñando de donde puede. Bien. Estoy buscando en febrero, chicos. Primera quincena, segunda. Claro, claro. Entonces, pará. No, en el marzo. Somos 50 millones de argentinos en un país hermoso. Hermoso. Que tenés de todo, frío, calor, todos los climas. Todos los climas. Debe haber un montón de gente que quiere recibir a Edith en la casa. Con las dos perras, bueno. Dos perras. Y con mi hija, y con la opción de que puede ser que yo haga varios destinos. ¿Me entendés? Entonces, si yo me voy para Mendoza, puede ser que te haga un lapado. Ármele la gira. Ahí va. Claro, te hago varios destinos. Escuchame. Me quedo cuatro. Por ejemplo, me fui a Brasil. Sí. Para no quedarme los 15 días en un lugar, me quedé tres días en un lugar, cuatro días en otro, cuatro días en otro, y así justo. Pero eso es para no molestar al que te da alojamiento. Estás poco. Claro. Son puntos. Claro. Eso lo hago. Lavar los platos, lavar los platos, hacer la cama, todo eso. No, no hacen nada. No. Estás en la casa, no haces nada. ¿Por qué lo harías? No, porque te están dando el hospedaje. No, bueno, al chico de Chicago le regalé algo cuando me fui, un vino. El pionono que le... Sí. ¿Qué se llevó de una vía? Al chico de Chicago. Sí, a Rafa de Chicago. ¿Y nunca te enamoraste de ninguno? No, no, por ahora no. Mirame y no te rías. ¿Eh? Mirame y no te rías. ¿Cómo es Mirame y no te rías? No, no te enamoraste de ninguno. No, no, no. Una noche estás ahí en Chicago. No, no, no. No, no, igual imagínate que a Chicago me quedé con mi hermana, mis sobrinos, éramos cinco. No. En la casa del de Chicago. Es genial. Es genial. Es genial para vos, para el pibe, ¿no? Él estaba contento. Uy, en tu casa no, la tengo a Edita Hermida acá con la familia. No hay lugar. Él estaba contento, encima me invitó a comer, a mí a todos mis sobrinos. Te tenía ganas, Edita, date cuenta, boludo, dale. Bueno, vamos a ver, querida Edita Hermida, porque estás soltera. Sí. Te voy a presentar una lista de chongos y vos me vas a decir qué harías con estos chongos si lo querés de novio, de amante o de padre de tus hijas. Ah. ¿Está bien? Ahí está Bebe también, mirá, fíjate. Acá está. Ah, me encanta. De novio. Novio. Novio, no, me pongo de novia con Gustavo Bermúdez. Decí que este tipo de material ahora busca chicas más chicas, ¿viste? No buscan a las de su edad. Está bien. Es injusto. No, si esté pareja con alguien más o menos. Está con Verónica Varane. Un abrazo a Gustavo. Muy bien. Un genio a Gustavo. Siempre, de los 20 años está así, Gustavo. Pero ya llegué tarde. Bien. Cero cosificado cuando dijiste este tipo de material. Sí, claro. No se sintió mal, ¿eh? Vendieron los 90 al final, ¿eh? Claro. Próximo. Luciano Castro. Novio, amante. Luciano Amante. Espero que ahora no. Ahora no, ahora no, ahora no. Amante. Leti, por favor. Qué lindo. Joaquín Furriel. Amigo de la casa, Joaquín. Sí, me encanta también, Joaquín. No, los tres me gustan. Y si está buenísimo, mirá. No, de novia me pongo con Gustavo Bermúdez. Novia de Joaquín. Sí, sí. Muy bien. Sí, de novia me pongo. ¿Qué más? Rodrigo Bepol. Este no me gusta mucho. ¿No? Muy, muy como que estoy haciendo chiste todo el tiempo. Agreguemos una... Pero los músculos te quedo... ¿Sabés lo que es este? No, voy a amar. Claro, una noche. Una noche. Una noche. Ahora podemos agregar una... Que sea, voy a la casa. Voy a la casa a vivir de arriba. Ah, también. Ah, no. Debe tener casa grande, Rodrigo. Debe tener casa grande. Vivir en España. Sí, sí. Bien, conviene. Beto Cacela. Mi marido. ¡Esa! Ahora sí. Ahora sí. Es mi marido. Ahora me está haciendo la serie Bebé Beto, que es... Bebé Beto, espectacular. ¿Peto homenaje? ¿Peto homenaje? Bien. No, no, no. No, bien, no. ¿Es propio amante o papá de tus hijas? Papá de mis hijas. ¿Qué le digo? ¡Ah! 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 ¡Gracias, papá! Es un papi, es un papi. ¡Pasa a ver de mis perras! Bebé, bebé, me encanta. Bebé, lo veo como mi papá. No, 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 no. No, no. Bebé, es como el sabio. No, no, no. No, no, no. Bebé. Bebé, bebé. Usted se tiene que arrepentir de lo que dijo. Le voy a pedir disculpas. Bebé, bebé, no te vayas que el cariátrico va a ser. Bebé, qué papá, qué papá. Bebé, para mí no tiene relaciones sexuales, Bebé. Sí. ¿Cómo? No, no. Pará, pará porque yo me lo cogí y no sé lo que... Arreglá esto, por favor. No, no, no. No, no, no. Bebé, volví a tu lugar que el cariátrico abre a la mañana. Dale. No, está bien, no está bien. No sé, Bebé, es una institución aparte. No, sí, eso es... ¿Cómo qué? Respeto. No, está bien. Hoy te vas a despedir de una anécdota, querida Edith Hermida. Preparate. Una anécdota que no quieras contar más. Que vos decís, no la quiero contar más, la cuento por última vez acá y listo. Sí. Y aunque te la pida, ve, tocacela. Basta. La cuento por última vez. Yo tengo tres. Tal vez vos tenés una cuarta que quieras aportar. Cuando casi concreta con Cristian Castro. Opa. Opa. Tenemos otra. Cuando percibió un novio hasta Mar del Plata. Sí. Cero tóxica. Y cuando llegó fumada a una reunión familiar. Ay. Ay. La que vos quieras. No sé cuál. Y la de Cristian me gusta, ¿no? Y queremos hablar con Cristian Castro. Sí, porque aparte no pasó nada. Es la nueva anécdota. Bueno. Entonces, no. Ya está. No, hagamos Cristian y novio a Mar del Plata. Ah, sí, sí, sí. Cristian cortito y dale. Cristian, bueno, no. Cristian lo conocí en Sobremonte, en Mar del Plata. Él iba a venir a un programa que yo estaba haciendo. Y yo siempre hago una de más. Esta cosa que yo conté siempre hago una de más. Sí. Y tomé, había, yo, esta cosa ya era. Había bebida gratis. Estábamos en el vivo. ¡Bebido gratis! ¡Bebido gratis! Empieza. Tiene clase media. Hay cosas gratis y vamos. Vamos. Claro, tengo un problema con eso. Te banco. Tengo un problema. ¡Chisto, es gratis! Vamos. Y llamo a la productora. Mira, acá yo hacía un programa hace muchos años en este estudio con compañeros míos que estaban acá que nos también era, teníamos una bebida de can que nos poníamos en peor. Y claro, claro. Y siempre hago una de más. Siempre me pongo. Y todo esto. Había bebida gratis en el vivo. Tomemos, tomemos, tomamos. Anita llamaba a la productora. Toma, toma. Tú, 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 tú. Tomé, tomé, tomé de más. Y Cristian, Cristian me dice, ¿en qué hotel estás? Pero que es español o mexicano. ¡Cristian, español! Es español que dijimos, pero era otro Cristian Castro. No, era Cristian. ¿Y qué le dijiste? Y le dije, el hotel, estaba en el Hermitage el número de la habitación. ¡Ah! Y le di, le di el número de la habitación. Voy al hotel a la Hermitage, me acuesto. Cuando me acuesto es como que dice, boom. ¿Viste? Como que la cama me atrapó. Ah, pensé que era un vómito. Estaba, no, no. Era como que era recontra mal. Estaba. ¿Vómitos también lees para el tarot? No. No, no, no. No, me caía así, me abrí ahí y llamaba por teléfono. O sea, sonaba el teléfono, el teléfono y estaba como en el sueño. Yo en el sueño soñaba que entraba un teléfono. Nunca me levanté y el chofer, que yo lo conocía, que lo me llevaba a Cristian Castro, me dijo, te fuimos a buscar al hotel. ¡No, te lo perdiste a Cristian! No sé si está bueno, pero la anécdota de bajarte de Cristian. La anécdota estaba buena, pero que lo hubiese contado. No la contás más. No la contás más. Nos despedimos de esta anécdota. Vaya, chau. Chau. Chau, anécdota, chau. Te voy para siempre. Chau, anécdota, chau. Ya nunca volverá. Chau, Cristian. Me lo perdí por borracha. Bien. Te quiero presentar a tu ídola, Leticia Sicilianis, mi amiga. ¡Vamos, Leticia! Bueno. Bueno. Dos juegos vamos a hacer. Dos juegos. ¡Ay! El primero es un test de... Un cholutez. Un cholutez. ¿Ella también vos sos cholula? Sí, un poco sí. Y es competitiva, además. Y soy competitiva, sobre todo. Yo tiro una frase y ustedes, como si hubiera un timbre, tienen que decir yo. A ver quién la sabe. ¿De acuerdo? ¿Quién la dijo? A ver. La primera frase. ¿Quién dijo, si yo soy cotillón, vos sos papel picado? Moria. Bien. Hay que decir yo igual. Perdón. Pero vas ganando uno a cero. La segunda, un clásico. Este es como una... Es como cero no ser... Esa es la cuestión de la frántula. A ver. Billetera mata galán. Yo. Bien. Jacobo. Bien. ¡Cristian! La tercera es hermosa, es de las mejores frases. Dice, voy a ir, pero con la... ¡Yo! ¿Quién? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿La dije yo? ¿La dije yo? Pará, pará. ¡Estáte más rápida, mora! ¡La dije yo! La dije, dije yo, dije yo. Con medio punto cada una. ¿Cuál es la frase? Que yo no la conozco. Voy a ir, pero con la peor de las ondas. Pero con la peor de las ondas. Hermosa. Y en un audio. ¿Quién lo dijo? Marcela Tiner. No me voy a arreglar. No, no. Hermosa frase. Yo la digo todo el tiempo. Mamá, cortaste toda la luz. Yo. Eh, Ford. Muy bien. Casi que no sabés, eh. Ha peleado, eh. Esta frase es muy linda. A ver. Pero no es tan famosa. Eso me gusta. A ver. Ah, y a ver. Eh, después que ve a Dios, no tomo más vino. Uh, 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 uh. Ay, no la sé yo. La sabe una senada en la tribuna. ¿Quién? Ah, no. Me levantaste la mano y no sabés. Haceme una coordenada. ¿Quién? Es muy competitiva también. ¿Ya falleció? Sí. Un humorista que ya falleció. ¿Humorista no? ¿Guitarrista? Sí. ¿Guitarrista excelso? Sí. ¿Papo? Sí, señorita. Ahí va. Papo, el carpo. Me va ganando, chicos. Es un desastre. Última frase. No puede haber tanta maldad, amor. ¿Quién? Ay. Soldán. Sí. Sí. Y sabe todo. ¿Sabe todo? Es espectacular. Muy bien. Ahora vamos a hacer un juego que es muy exitoso. No muestres las fotos antes de ver. No, pero Edith sí las puede ver. Ah, Edith sí. Ok, ok, ok. Le vas poniendo en la frente a Leti la frase, la frase, la foto de Edith. Y vos, Leti, ella va a ir haciendo preguntas y nosotros le vamos diciendo a ver si adivina el personaje. Ah, bueno, bueno. Y alguna cosita me puede... Ojo, que es muy buena Leti en esto. Sí, ponga. Muy buena. Es muy buena Leti en esto, ¿eh? Ah, no, no me quemen. A ver. Campeona. Bien. Vamos a ponerle ritmo. ¿Mujer? Sí. No. Va. ¿Varón actor? Sí. Sí. ¿Protagonista? Sí. ¿Galán? No. ¿O más de 50? Sí. ¿Más de 60? No sabemos. No. ¿Buena onda? Sí. ¿Calentoso? Sí. Ah. No hay tantos vivos. Pero para Galán, ¿más de 60? No, 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 no. Ah, no, no, Galán, ¿más de 60? No sé si tiene, por ahí anda. ¿Tenés alguna definición, algo que... Algo que puedas decirme? Un chimento que sepas, Edith. Ay. Trabajó, Peto trabajó con él. Fue un... Te diré una data. Era... Trabajaba en el humor, hizo una película que cambió su carrera. Dale, Leti. Ah, Franchela. Sí. Muy bien. Viste que sabe todo. Vamos, Leti. Sabe todo. Otra, otra. Muy bien, muy bien, Leti. Muy bien. Vamos, campeona. No, estuve mal. Vamos, campeona. Vamos, campeona. Actual técnico argentina. Actual técnico Scaloni. Sí. Ese era muy fácil. Bueno, bueno. Ay, lo ama, lo ama. Sabe todo, ¿eh? Ay, me gusta jugar este juego. Sabe todo. A ver. Dale, mujer. No tengo idea quién es este. Yo tampoco sé. Actor. ¿Quién era este? Yo lo sé. ¿Es bizarro? Sí. ¿Muy bizarro? Muy. Ah, ya sé quién es. Muy, muy, muy. Ay, Dios. ¿Tuviste un romance con él, Edith? No. Podría haber caído. ¿Qué se dedica? Muy bizarro. Ay, Dios. Sí. Bizarro. ¿Bizarro de profesión? Sí. Vive de las mujeres. ¡El chigoló! ¡Sí! Bien. Sabe todo. Le dice el chigoló. Toda. Bien. ¿Mujer? Sí. ¿Actriz? Sí. Sí, un poco. Sí, sí. ¿Pero es mediática? También. Un poco, sí. O sea, no es primera línea de actriz. Sí, primera línea. No, fue primera línea de ícono argentino. ¡Uh! Sí, ya le tiraste toda la data. No. ¿Más de 60? Sí, pero parece de 59. ¡No! ¿Pomba morocha? No. Rubia. Uf. Es muy joven, Leti, ¿eh? Pará, pará, pará. Pero tirame algo. Ay, a ver. No tiene frase famosa, ¿no? ¿Alguna pareja que tiene? ¿Alguna pareja? No, tuvo un novio muy joven para ella. Alfano. Sí, sí, eres tú. Muy bien, Leti. Una más, una más. Última, última. Última, última. Decime algo ya porque estoy... Le tengo miedo. A mí. No, a otro. ¿Es un varón? No. Mujer. Mujer. Mucho miedo le tengo. ¿Sí? Y sí, ¿cómo no le vamos a tener miedo? Yo no le tengo miedo. ¿Villaruel? No, no. Bien, bien buscado, bien buscado. No sé, ¿es actriz? No. ¿Conductora? No. ¿Periodista? Ponele. ¿La odias? No. Pero no la más. Ella, a mí sí. ¿Estás metida? No. No la más, Edith. Sí. ¿La ni a la torre? Sí. ¿Cómo sabe? Muy bien. Es una genia. Contrate a Leti Sicilian. No, Leti es muy buena. Muy buena. Como quieran. Muy bien. Sí, es muy genia ella. Bien, bien, bien. ¡Era campeona! Bueno, antes de llevarte a tu casa, querida Edith Hermida. Sí. Tenemos un desafío de cinco segundos para Edith Hermida. Ay, soy mal. Se puede estirar un poco, Estrugan. Ay, sí, menos mal. No te sientas tan exigida. A ver. Un refrán que uses mucho. Dificilísima. ¿Un refrán? Sí. No soy de usar muchos refranes. Bueno. Mentí, mentí. Pero me gusta la frase que usamos recién, la de... Voy a ir. Con la peor de las ondas. Excelente. Es muy linda. Algo que te dé mucha vergüenza. Casi nada me da vergüenza últimamente. Yo... No, y claro, si va a la casa de un fan, lleva a toda la familia. No, no. No, no. Por ahí hay algo de otras personas que te da vergüenza. Ahí está. Sí, no, quizás yo me doy vergüenza después cuando veo cosas que hago, digo, no, no puedo ser tan cara dura. ¿Te acordás de alguna? Yo misma me doy vergüenza. Cuando vea este programa seguramente me voy a dar vergüenza. Ah, puede ser. Bien. Probablemente. Edith Hermida. Un amor imposible. Sí, tú, Castilla. Pienso que nada es imposible, pero Adrián Suar. Bueno. Tamemoslo en vivo. Pará que yo... A ver. Yo me lo hice una vez en los Martín Fierro y me hizo... No, tiene onda con vos. Tiene onda. Pará, pará, pará. ¿Cómo te hizo? Tiene un tic. Tiene un tic. ¿Una vez lo hizo o dos? Una vez nada más. No, es peor. Hizo. Es peor. Pero pará. ¿Puede ser, Edith, que el sonido de eso era... Yo lo veía en pelito, ¿me entendés? Lo veías en pelito. Lo veía en pelito, claro. No por eso van a ser novios, digamos. Porque si van a salir con cada uno... Lo podés ir a ver al teatro, está haciendo felicidades con Peto, con Griselda, Benjamín. Sí, quería, quería ir a ver al teatro. ¿Y anda? ¿Y anda? Yo estuve en el Teatro Nacional, conozco a todos, así me pueden hacer entrar. Pagá una entrada, dale. ¿Deberías haber venido ya? ¿Panam vino? ¿Cómo, cómo? Compañera vino. ¿Panam ya vino? Sí, ya sé. Deberías haber venido. Beto Cacela, Beto... Beto no fue todavía. Yo todavía no vino. Edith, ¿y hablaste con Adrián alguna vez, algo? No, esa vez nada más en el... Los Martín Fierro me hizo... No, no. Hay onda, ¿eh? Hay onda. Y no te llamó ese día y después... Mirá que yo vengo diciendo todo el tiempo Adrián Zópez Orozco, me llama. O sea que no tiene onda conmigo, yo tengo onda con él. ¿Le puedo mandar un audio ahora? ¿Qué? ¡Sí! 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 No, me da vergüenza. No, ya terminó la función. Yo le mando. Vergüenza es otra cosa. Mirá, justo tengo un mensaje de él que me dice... Ay, claro, un despisto trabaja con él. Un mensaje de él que me dice, che, Edith Hermida, ¿no tendrá onda conmigo? Me dice. Siente lo mismo. ¿Le mando o no le mando? No, no le mande. Le mando o no le mando. Dale, dale. ¿Vos querés que te levanten en bendita? Adri, buenas noches. Estamos en la noche perfecta con Edith Hermida, en vivo. Estamos en vivo. ¿Vos sabés que soy Adrián la morocha de bendita, te acordás? Bueno, le pregunté, ¿cuál es tu amor imposible? Y me dijo Adrián Suar. ¿Vos te acordás que una vez nos cruzamos en un Martín Fierro? ¿Vos me miraste y cómo me hiciste un guiño con la cabeza? Abrazo. Guiño con la cabeza es buenísimo. Un guiño con la cabeza. ¿Cómo es? Porque no hizo así. Es que es una gran descripción, un guiño con la cabeza. Hizo así. Claro. Audio de 21 segundos. Si no lo escuchas... A ver, ¿qué contesta? No, no está mirando. Y va a contestar, va a contestar. Hasta ahora monotilde. No, no, no. No pará que me tiro el agua. Me agarra calor, ya, quiero sacar el pan. O está durmiendo o está filmando una película también. Ahí le tocaba jornada nocturna. Jornada nocturna. Esto puede ir contra tu orgullo, pero para, contra tu estima. Le puedo decir, Adri, estoy con otra. A ver qué contesta. Le digo a otro, ¿no? A ver qué dice. No, no, no. Elimínalo. 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 No lo voy a eliminar. ¿Lo elimino? No, 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 no. Mientras seguimos en el desafío, ¿qué no puede faltar en tu cartera, Edith? La llave del auto, creo. La llave, poco. Sí. Bien. Si no estuvieras en los medios, ¿de qué trabajarías? Animaría fiestas. Bien, bien. Sí, animo fiestas, yo. De hecho, trabajé como animar, mi primer trabajo fue animar fiestas infantiles. Mirá que bien. Fue bárbaro. Y a ver, ya lo recibió. ¡Ah! Esto está pasando, ahora. Siempre hago una de más cuando voy a los programas. Para qué le voy a escribir. En realidad no está celeste todavía, pero tiene las dos rayitas. Contestá para el aire, le pongo. Adrián está en línea. Ya no, ¿sabes qué? No le importa más nada. Lo que diga no le importa. Él solamente quiere... Bueno, justo dejó de estar en línea. ¡Ay, caramba! Se lo va a mostrar. Basta, Sebastián, seguí con el reportaje. Materia del colegio... No, me importa el reportaje, estamos esperando. Materia del colegio, ¿qué más te gustaba? Historia. Historia. Sí. Ya está. Sí. Listo. Ya casi se me termina, estamos esperando. Claro, claro, claro. Historia. Bueno, nunca me gustaron matemáticas, física, te la largo si querés. No, está bien. Pero me gustaron las materias para ya mollar. Señoras y señores, después del corte vamos a saber si Adrián Suárez le responde o no. A Edith Hermida, aquí, en la noche perfecta. ¡Vamos! Cada día en la Argentina y en el mundo, millones de chicas y chicos necesitan ayuda urgente. Por eso el 10 de agosto y por el 13 llega una nueva edición de Un Sol para los chicos a beneficio de UNICEF. Ya podés colaborar donando ahora en unicef.org.ar barra un sol. y participar del sorteo por importantes premios. Cuidemos juntos lo que más importa, sumate. Conocé el nuevo Fiat Fastback, el último SUV de la marca italiana que presenta un diseño único, gran espacio y confort y una performance que impresiona cada vez que lo manejás. Nuevo Fiat Fastback, lo bueno de tenerlo todo. ¡Mirá! Cuando sabés lo bueno que es tener espacio de verdad, querés disfrutarlo siempre. Nuevo Fiat Fastback. Lo bueno de tenerlo todo. Quiero contarles a todo el mundo que ya se pueden inscribir en el casting del primer reality para parejas reales de la televisión. Por amor o por dinero, más querés, más ganás. No se pierdan la oportunidad de ser la pareja más famosa de la Argentina. Ingresen a el13tv.com y anótense. Qué vergüenza, veis que eso me arrepiento. Justo Adrián estaba dándole una nota ahora a Mariana Fabiani. Ah. Y parece que le preguntó por eso. ¿Ahora? ¿A esta hora? A esta hora, sí. Se está escuchando. Escuchá. A ver. ¿Crees que te podés enamorar de nuevo? Porque viste que hay un momento en la vida donde se te podés enamorar de nuevo. Puede ser. No, no estoy cerrado. No lo sé. Opa. Bueno, pero no es un no. Me parece re trucho eso que estás haciendo. Para nada, para nada. Para nada. Bebe, ¿te parece trucho nada? Bebe, están jugando con mis sentimientos. No puedo hacer duda la credibilidad de Seba. Siempre me pasa algo. A mí me parece que hay algo de Dito, un racismo. Sí, claro. Vamos arriba, Dito. Me están cachando, me están cachando. Vamos, súbete a mi moto. No me gusta, no me gusta que me carguen, ¿eh? Bueno, Leti, gracias por venir. No, gracias a vos, es un placer verte. Beto, gracias por venir. De nada, estoy acá, al lado, en el supositorio. Bébenos, bebo mañana. Eso, eso es Adri. Chao, Edith. Hasta mañana, no tradicione de la noche perfecta. Vamos, te llevo. Vamos, vení, bebe. Anda, anda, vos anda yendo. Anda yendo. Cuidado. Que venga, Edith. Por la vía no, por la vía no. Por la vía no. Ojo. Ahí estamos, vamos. Mira. Hola, hola. Esto es nuestro chico, bocina. Es que lindo. Aquí no largo para el chacabujo, ¿eh? Sí. Cuidado, cuidado. Ayacabachi. ¿Cómo la pasaste, Edith? Muy bien, muy bien. Si no me lo hubieras dicho. Si no te lo hubieras dicho, obvio. Después vamos a ver lo que dicen los poltas. Es la primera vez que maneja bien, May. Ya está. Hasta mañana. Chao. Adiós. No. Rocco. Caballo. No. No.